Llevo estando en la cúspida de este Steamboat wedding ¿Y para qué se está escopetando calarme? Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te noto un poco añejo Tus tiempos de estrellazo se te han quedado muy lejos Baja esos humos, te lo aconse...